Queridos amigos, vamos a vivir nuestro duodécimo día de consagración a la Divina Misericordia, esta segunda semana en la que estamos al lado de Santa Teresita del Niño Jesús, con este deseo inmenso de ser santos, tener una grandeza de alma, una magnanimidad, eso es lo que significa creer que realmente esa misericordia es para nosotros y que podemos ser santos en el cielo, pero santos de verdad. Y es muy interesante, ¿no? Porque si nosotros realmente vivimos en el pequeño camino, si reconocemos nuestra pequeñez, si lo intentamos cada vez que caemos y si confiamos en la misericordia, como decíamos el día anterior, realmente llegaremos a ser santos. Eso es así de simple. Y si somos pequeños, pero nuestra confianza es grande, entonces llegaremos a ser grandes santos. Grandes santos. Eso puede sonar escandaloso. ¿Cómo así que grandes santos? Antes de ir a ese punto, podemos considerar algo que nos puede parecer aún más, digamos, impresionante. Cuando Santa Teresita estaba muriendo, ella creyó lo que ella enseñó, porque ella creyó que ella sería una gran santa, ella recogió algunos objetos personales e invitó a su hermana Paulina para tenerlos, presumiblemente para usarlos como reliquias. También animó a algunas otras hermanas para guardar los pétalos de rosa que habían tocado su crucifijo y les dijo, estos pétalos les van a ayudar a hacer favores más adelante, no los pierdan. Claro, pues eso suena, parecería que la enfermedad que la estaba atacando le había atacado el cerebro porque estaba ya, pues, más o menos creyéndose santa en vida. Pero en realidad, Santa Teresita estaba siendo consistente con su propia doctrina. Esto es importante porque esto nos cambia una cierta mentalidad que a veces ha atacado también nuestra manera de aproximarnos a Dios. De acuerdo con la sabiduría católica tradicional, pensar que uno va a ser un gran santo es más o menos andarse descalificando continuamente. Si yo quiero decir que quiero ser santo, entonces se trata de maltratarme y otra cosa se puede entender como orgullo, ¿no? Pero en el caso de Santa Teresita no es la cosa de esa manera. Ella tiene otra manera de aproximarse que se basa en dos virtudes muy importantes, magnanimidad y humildad. Son dos virtudes que van de la mano y se deben entender. La palabra magnanimidad viene del latín magnus, que significa grande, y ánimos, que significa alma, grandeza de alma. Es una especie de grandeza interior que mueve a la persona a querer llegar alto en la vida espiritual. Por ejemplo, fue por su propia magnanimidad que Santa Teresita una vez dijo yo quisiera amar tanto a Dios a amarlo más de lo que Él ha sido jamás amado por nadie. Ella tenía ese deseo inmenso de verdaderamente amar a Dios como nadie lo había amado. Esto puede parecer por un lado impresionante, pero a la vez es hermoso. Y esa magnanimidad es algo bueno, es algo positivo. Y habiendo dicho esto, también a veces una especie de espiritualidad clásica enseña que la humildad es la que mantiene a la magnanimidad como quietica, como que un poco la rebaja. La humildad es ya no tener tantos deseos de santidad, sino que la humildad como que me ayudaría a ser más sensato y más consciente y a no buscar cosas demasiado grandes. Pero eso no es verdad. Es muy importante pensar que la magnanimidad hace todo lo contrario. La humildad no es la que me modera la magnanimidad, sino la que la dispara, la que me hace ir más lejos. La humildad, o sea, la conciencia de que realmente soy pequeño y que Dios lo tiene que hacer todo, es la que me hace pensar que entonces sí puedo llegar a ser un gran santo. No porque yo voy a hacer grandes cosas, sino porque Dios las va a hacer y porque Dios me pone un deseo en el corazón que Él me puede ayudar mismo a cumplir. Y por tanto, esa manera de entender la humildad, no como una especie de moderador que me hace tener deseos mediocres, sino al contrario, como lo que me potencia, es realmente la manera correcta de entenderlo. Es bueno entender que el amor de Dios es como el agua, llega hasta los lugares más bajos, mientras yo más consciente sea de mi pequeñez, es más posible que Dios me pueda lanzar como en un trampolín, mucho más lejos. Esto es de suprema importancia. Bien, ¿y esto qué tiene que ver con llegar a ser un gran santo? Pues muchísimo. Porque, ¿qué es la santidad? Es el amor misericordioso de Dios derramado en nuestros corazones. Para Teresa esto es verdad. Y esta es la gran santidad. Pero Santa Teresa tiene clara una cosa, que esa santidad es un trabajo de Dios, no un trabajo del hombre. A veces pensamos la santidad como que yo tengo que hacer muchas cosas, y yo la voy a conseguir, y yo voy a ser bueno. Santa Teresa tiene claro que la santidad no es una obra humana, sino es un regalo del cielo. Y por eso se atreve a decir cosas que pueden parecer absurdas, pero que en realidad son lo más sensato. Ella sí puede pensar y desear llegar a ser una gran santa, porque ella confía en Dios y porque la santidad viene de Dios. Es decir, esto nos pone la mirada no en nosotros mismos, sino en el mismo Señor. Ella reconoce desde el principio que no tiene ningún mérito de su parte, que por eso es un alma pequeña. Lo que ella tiene es la mirada del águila y la confianza, que es la que la dispara, la que la lleva al otro lado, la que le permite tener estos deseos impresionantes de santidad. Por tanto, eso es una revolución en la teología, en la espiritualidad. Santa Teresita creyó que ella era la más pequeña y la más pequeña de todas las almas. Eso se llama humildad. Y que por tanto, se sentía confiada en que podía llegar a ser una de las más grandes santas. Eso se llama magnanimidad. Esa es la verdadera combinación. Como digo y repito, no que la humildad me quite y me rebaje la magnanimidad, sino que me la potencia. Y entonces esto nos puede ayudar también a nosotros muchísimo, a creer que eso también es para mi vida. Hoy te sientes el alma más pequeña, te sientes incapaz, sientes que no logras muchas cosas. Pues ya tienes la humildad. Ahora, con ese deseo de realmente crecer en el amor y llegar a la altura, el Señor te puede llevar. Esta santidad es para nosotros. Tú también y yo también podemos llegar a ser santos y grandes santos. Humildad y magnanimidad juntas. Vamos a pedirle esa gracia al Señor orando. Ven, Espíritu Santo, fuego de misericordia. Aunque débil, roto y pecador, ayúdame a confiar que yo puedo llegar a ser un gran santo, una gran santa, por medio del increíble poder de tu divina misericordia. Amén. Dios los bendiga.